Una mujer que pertenece a la casa del rey en Barranquilla, seguidora de Cristo. ¿Cómo es que una mujer que está metida en la iglesia, siguiendo unos procesos espirituales, termina involucrada en un proceso para llegar a ocupar una curula en el Consejo de Barranquilla? Bueno, varias preguntas en una. Hola, hola a todos los seguidores de Te La Tiro Plena. Me encanta este nombre porque es auténtico, es claro y transparente, así como todas las respuestas. Sara Romero, Te La Tiro Plena, aquí para compartir con ustedes todas estas respuestas. Una persona creyente en Dios, llega aquí a aspirar a una curul del Consejo con una fiel convicción de que las cosas se pueden hacer bien de una manera distinta. ¿Cómo? Sirviendo a la comunidad. Porque creo y considero y estoy determinada a conseguir, porque lo más importante es, después de Dios, las personas. Por eso es que mi propósito es servir a las personas. ¿Cuántos años tiene Sara Este Romero? Sin ningún apuro y sin ningún aprevio digo que tengo 34 años. No me da pena decirlo y siempre lo contesto. ¿Casada, con hijos? Casada, felizmente casada. Soy de las del combo de las felizmente casadas. Diez años de casada. Dos hermosas hijas. Jana de cinco años y Elena de uno. Si llega al Consejo de Barranquilla, ¿qué va a hacer usted allá? Bueno, primero que todo, si ustedes me lo permiten y si Dios me lo permite, y así va a ser, con el apoyo de todos ustedes, quiero decirles que voy a estar allí para servirles. Es la razón número uno. Servirles a la comunidad. Impulsar proyectos. Impulsar propuestas. ¿Para qué? Para apoyar a la familia. La familia como institución básica de la sociedad. Porque allí es donde todo empieza. En nuestro hogar. En nuestra familia. Como eje transversal. Allí pertenecemos todos. Todos tenemos una familia. Nuestros padres. A la mujer. Al adulto mayor. A los niños. A los jóvenes, que no los podemos olvidar. Y por supuesto, a la movilidad. El transporte. Y la movilidad sostenible. ¿Usted qué experiencia tiene? Bueno, como funcionaria pública, tuve el gran privilegio de servir en la administración pública durante 10 años. Me estrené en la Secretaría Distrital de Movilidad, trabajando de la mano de un gran líder, un gran visionario, Jaime Pumarejo James. Por sus mismas recomendaciones, pasé al despacho de la alcaldesa distrital, el Sanoguera de la Espriella. Y terminé trabajando en la Secretaría Distrital Jurídica. Allí me enamoré del Consejo Distrital. ¿Por qué? Porque allí es donde se toman las grandes decisiones de ciudad, coadministrando con el alcalde, coayudando sus iniciativas y sus decisiones de ciudad. Por eso es que allí nace la iniciativa y esta gran decisión de enfrentarme a este reto, de pertenecer a esa gran junta directiva. ¿Por qué darle el voto a Saré Romero? Porque representa el cambio, representa la renovación. Estamos dispuestos, estamos preparados para definitivamente cambiar y representar sangre nueva para el Consejo, que es lo que necesita Barranquilla. 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 Gracias.